La ciudad de Soacha está lista para vacunar, tenemos las neveras, tenemos el personal médico y tenemos toda la infraestructura necesaria para empezar a vacunar esas 8 mil o 6 mil vacunas que nos han prometido desde el gobierno nacional. Sin lugar a dudas las agradecemos desde el corazón y las recibimos, las recibimos con el corazón, pero yo quiero plantearle hoy al gobierno nacional y a todos los alcaldes, 6 mil vacunas o 8 mil en una ciudad como Soacha inicialmente no nos genera ningún efecto positivo, realmente significativo. Si nosotros concentramos toda esta primer lote de vacunas que llega al país en entregarlas a Bogotá, Medellín y Cali y lo hagamos bajar en esos grandes centros de concentración de COVID-19, realmente empezar a generar esa vacuna tipo rebaño, eso afectaría positivamente a todas las ciudades que estamos alrededor de estas grandes capitales. Más positivo que colocar 8 mil vacunas y estaríamos en la disposición de también ayudar con el personal médico para que le logremos con contundencia activar este plan en Bogotá y que eso nos beneficia a todos los bogotanos y cundinamarqueses. Segundo, también poner a disposición que ya tenemos la aplicación COVAX para vacunación. De Soacha la tenemos y la ponemos al servicio de todos los cundinamarqueses y colombianos que así lo requieran. Esta aplicación COVAX nos permitirá, por una aplicación de WhatsApp web, permitir que tengamos, como todos los colombianos que tenemos WhatsApp, poder hacer nuestra cita, agendar nuestra cita y enrolarlo y hacer ese empadronamiento que requerimos para poder vacunar en nuestro país. Así que estamos listos para ayudar y para proponer cosas que consideramos que van a hacer para el beneficio de todo el país.